¡Dale rápido, latini! ¿Buenas? Dígame, hermano. Vamos para la guerra de los sexos. Te digo el señor presidente. Dame un favorcito, si eres tan amable, que tenemos un operativo de seguridad aquí en el canal, que estamos chequeando eso. Si me puedes parar a la derecha, te agradezco la colaboración, por favor. Bueno, tanto gusto, buen día, ¿cómo están? Tanto gusto, Inspector Rodríguez, tanto gusto. Hermano, te voy a agradecer un favor, si eres tan amable. Este, si pudieras un poquito respetar, te voy a agradecer la colaboración. Ah, ok, pero vamos a mantener un poquito, pues vamos a ponerle... A mí me encanta ser agradable y esto, pero también a su distancia. Oye, lo que quería saber era comprar a la... Sí, señora, pues yo le agradezco entonces la colaboración, porque yo estoy haciendo un trabajo de rutina, entonces yo te le respeto tu trabajo, te agradezco, me respetes el mío. No hay problema. Pacheco, Pacheco, Raya 498, al 8 pago. Aquí, Pacheco, habla y se está, dígame, estoy copiando. Hermano, por favor, tengo aquí un señor de apellido Gatorno Cubano, que viene para el canal, para algo de la Guerra de los Seis, una lavativa de esta, el bendito problema que estamos teniendo con la gente de la Guerra de los Seis, que no me están girando los memorándum, y el señor viene con su representante, con su representante, que no me aparece en pauta. Sí, se peina. Chequeame un momentico ahí, Pacheco. Rodríguez, mientras chequeo, dile a su representante que pase aquí a Seguridad para hablar con ella. Ok, ajá, señora, hagáme un favor. ¡Hernández! Hágame un favor un momentico, sí. Ahí simplemente le hagan a llamar por teléfono. Ahora te hago una pregunta, este, muchachito. En tu país se hace un buen ron, en tu país es que se hace más o menos que te hace un buen ron, y esa cosa. ¿Tú saliste cuánto tiempo hace ya de allá? Hace ya, ya, ¿qué, 8? 11 años, más o menos que estaba allá. Yo estuve hace como, sería en 6, 7, hasta 8 podría ser, así, yo más o menos que tuve 8 años. Bueno, con el ron eso, me traje, me acuerdo que me traje unas canaquitas, que hacen ustedes... No, más o menos, quienes son peligrosísimos con eso es Freddy Primera y Danielito, Daniel Miente, allá en Maracaibo, no sé si tú has tenido oportunidad de ir a Maracaibo. Y el ovejo también. Esos son unos amigos míos, unos malvados de Maracaibo, que son peligrosísimos con el ron. Pero, volviendo al caso, ¿qué es lo que pasa, Gatorno? Que nosotros tenemos unas normas aquí. Yo no quiero ponerme grosero, pero si no están en pauta, lamentablemente no me van a poner. Yo no muevo las manos así tan... No, ¿de qué? ¿Hay algún problema que mueva las manos? Sí, no, porque son un poco... Están un poco agresivos, me parece. No, 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 para nada, pero si es mi tono de voz. Es mi tono de voz. No, pero estás un poco agresivo, yo creo, ¿no? No, 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 pero ya va, ¿te molesta que yo mueva las manos? No, pero, Gatorno, vamos a hacer una cosa. Yo, tú hace rato sí me tocaste a mí la placa, ¿verdad? Tú me tocaste a mí la placa, que también abusan, porque ustedes también los cubanos tienden a ser así. No, no, no. ¿Viste? Volviste a hacerlo. No, no, perfecto, pero volviste a hacerlo. ¿Por qué ese bendito problema de ustedes, Gatorno? ¿Por qué ese problema de ustedes? ¿Cuántos cubanos tú has conocido en tu vida? Vamos a respetarnos, compadre, vamos a respetarnos, como dicen ustedes, porque si no, aquí la cosa se va a poner un poco así. ¿Vale? ¿Ok? Así más o menos te lo voy a poner en el tono tuyo para que me lo entiendas. ¿Por qué abusas, Gatorno? ¿Por qué eres tan abusadorcito? Tú sabes lo que es una copa, ¿no? ¿Una copa? Sí. Sí, sí, ajá. Una copa cuando se empieza a llenar de agua, es un momento en que se botan, ¿no? Ajá, y que me... Bueno, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué les ha ponido abajo ese pensamiento? Simón Bolívar. ¿Dónde el pensamiento pudiera? Ok, entonces, no, 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 no. Déjame, no. No, 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 Gatorno, vamos, no quiero llegar a problemas contigo, Gatorno. Gatorno, no quiero llegar a problemas. Déjala violenta, Gatorno, 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 pero bueno, Gatorno, por favor, Gatorno. ¡Ágralo, ágralo! No, Gatorno, no, claro la cosa de verdad, Gatorno, Gatorno, por favor, Gatorno. ¡Ay, cuidado! ¡Gatorno, por favor, Gatorno! ¡Márpil, eso tú, maro! No, 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 no. Mira, acá, esto es una broma, Gatorno, Gatorno, esto es una broma. ¡Caíste, caíste! ¡Vaya bueno, gatorno, paloado!